Alexa, abre Cibeles. Bienvenido de nuevo a Cibeles Plus. ¿Sobre qué quieres información? ¿Cuál es el uso de ronda de la Butarda 16? El uso cualificado de ronda de la Butarda 16 guías residencial vivienda unifamiliar. ¿Quieres que te envíe más información por correo? No. Quiero saber la edificabilidad. En ronda de la Butarda 16 se pueden construir 0,50 m2 del uso cualificado residencial vivienda colectiva. Dime la normativa. El ámbito de ronda de la Butarda 16 es 8-2-A y su denominación es zona 8º segundo. Nivela. Además, se pueden construir 0,50 m2. ¿Quieres que te envíe más información por correo? Quiero consultar las normas urbanísticas. Perfecto. Dime de qué quieres saber más información. ¿Cuál es la parcela mínima? La respuesta a tu pregunta es 1.000 m2 y se encuentra en el artículo 884. ¿Cuál es la separación alínderos? 5 m2 y se encuentra en el artículo 886. ¿Cuánto me tengo que retranquear de la alineación oficial? 7 m2 y se encuentra en el artículo 887. Estreste un artículo 887. 4.000 m2 y. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? 6 m2 y se encuentra en el artículo 888. 8ml y se encuent consists de encimaeste y en el artículo 8 governor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es la protección? Calle Montalva no tiene un grado de protección singular como edificio. Forma parte del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid. Además, pertenece a la P0001.